El momento que iniciaron sus caminos espirituales O sea, por ejemplo a mí fue en mayo del 2008 Hace 8 años Pongan en su mente ese momento Y piensen en el tiempo que transcurrió hasta ahora Cuántos años Desde luego que toda la vida estamos haciendo un camino Pero seguramente empezó en algún momento Me gustaría que lo pongan en su mente A ese momento Y quiero contarles que La búsqueda de economía consciente Esto es una humilde búsqueda Pero sí me di cuenta que Que implica una cierta Cualidad en las personas Que es la cualidad de ser guerreros No del guerrero Para afuera, digamos Que lucha con el afuera Sino para adentro, digamos El guerrero de la luz ¿Y qué virtud tiene el guerrero? Si yo les pregunto a ustedes ¿Qué virtud o qué hace que el guerrero O la guerrera sea guerrero? En una palabra, ¿cuál? Esa virtud Rápido, a ver Actitud ¿Cómo? Actitud Actitud Valentía, coraje Valentía, coraje Honestidad Honestidad Perseverancia ¿Cómo? Perseverancia Perseverancia Difíciles que implica Valentía Y no una valentía Para luchar con una afuera Y nada de eso Sino interna Una valentía De ver Y una vez que veo Hacer En función de lo que estoy viendo Y ahí hay un salto Ese salto Se puede dar con la valentía Por eso quiero decir Que economía consciente Es difícil No es fácil Y que si hay Maneras Es como El ibuprofeno ¿No? Me duele algo Y tomo un ibuprofeno Pero al final no lo curo Entonces Si queremos Realmente ir A hacer una transformación Radical De eso que llamamos Economía No nos queda otra Que ser valientes Y que Poder dar esos Saltos Me gustaría que rápido Me digan cuántos años Hace de que comenzaron Sus caminos espirituales ¿Cuántos años acá? Los que El número de años ¿Ocho años? En mi caso Llego de camino espiritual Aquí ¿Ocho años? Trece Trece años Catorce años Seis años Seis años Treinta y cinco Treinta y cinco años De camino espiritual Treinta Treinta años De camino espiritual Dieciocho Dieciocho años Cuarenta Cuarenta años De camino espiritual ¿Alguien más Quiere tirar el número? Sesenta y cuatro años Cinco Cinco años de camino espiritual Veinticinco Veinticinco años ¿Quién les habla? Ocho años de camino espiritual Con mucha conciencia Y mi camino espiritual Comenzó acá No en Capilla Sino en Santa Fe Donde vivo En mayo Del 2008 Cuando empecé A practicar meditación Todavía no estaba Recibido de contador Y Empecé a cuestionarme Lo que estudiaba Y de golpe En mayo En julio del 2008 Se me ocurre Venir a Capilla del Monte Bueno, no Porque no sabía Que había tanta gente Con búsquedas espirituales Sino que me acordaba Que a la edad de doce años Me reían los ovnis Los ufos Y sabía que Capilla del Monte Era uno de esos lugares Relacionados a los ovnis Entonces Voy a Capilla del Monte Y vine acá Y hoy ya es la octava vez Que vengo a Capilla Desde el 2008 Tengo muchos amigos Entonces este lugar Es importante también Para mi camino espiritual Y Y lo que quiero decir Con esta conferencia Es que en esta conferencia No está cualquier persona Y además Quien va a escuchar Esta conferencia también Seguramente es una persona Con un largo camino espiritual Escuchamos personas De más de 5 años 8 13 años 40 años Entonces yo con toda humildad Soy también un buscador Que sigue buscando Hago un corte Y les voy a compartir Mi mejor versión El tema de la economía Es algo que está incluido En la búsqueda espiritual Todos en sus caminos espirituales Habrán encontrado Con dificultades Como el uso del dinero Si cobro o no cobro Lo que hago El trabajo A ver Cuando me preguntan ¿Qué haces? Ahí no sé Si le digo Yo soy un ser de luz Que se expresa En el amor Y bueno ¿Pero qué haces? El otro lo que dice ¿A qué que trabajas? ¿Qué quiere? A ver ¿Cómo recaudás dinero? No Parece que yo soy un ser Que es una nada Que es conectada a la unidad Somos todos uno ¿Pero qué haces? Y entonces hay determinadas cuestiones Que nos pasan a todos A mí también Con el agregado Que hice siete años De ciencia económica Me recibí de contador Vengo de una escuela Que está especializada En negocios Mi familia Son todos empresarios Emprendedores Y todo Y lo normal Era como el churro Que tendría que salir En la dirección De ser contador Y empresario Y me volví hippie Entonces Para mi familia O filósofo Como me dicen ahora Tengo un tío Que me dice Sócrates En chiste Y él pensaba Que era ofensivo Para mí Es una alabanza Que me diga Sócrates Es más Este libro Está dedicado A dos grandes personas Una es Sócrates Y la otra es Gandhi Dos de mis grandes inspiradores Están en el primer capítulo Y incluso le pido disculpas A Sócrates Por haber escrito Cuando él nunca escribió Y él decía ¿Por qué no escribió Sócrates? Como digo acá Porque el libro no te responde Si le haces preguntas Y la filosofía está viva Y yo le respondo a Sócrates Que yo no lo estoy traicionando Y ustedes seguramente Estarán de acuerdo conmigo Porque hoy Con las tecnologías audiovisuales Están filmando ¿Y qué significa? Si Sócrates estuviera acá Y lo filmamos De golpe Transliteramos Y es un texto O sea que ya Lo escribir o no escribir No tendría sentido Eso le digo acá A Sócrates En la introducción Entonces yo estoy de acuerdo Que si Sócrates Estaría acá No tendría problema Que al final Se van a publicar Las cosas que él diga Y van a hacer Un montón de libros Entonces al final La cuestión no es Escribir o no escribir Sino ser responsables Por nuestras palabras Escritas Habladas En radio En tele No importa Evidentemente La palabra es mi relación Que va a entrar A un tejido A una red Entonces Lo importante No va a ser Si escribo No escribo Si hago un libro Si hago radio Si doy charlas Si converso Si grabo Y después Y después lo subo A iVox Si lo Te lo hago Con conciencia Y por eso Ahí me filma la cámara Esto va a estar subido A internet Y lo van a ver quizás Personas afines A la búsqueda De los que están aquí Esa que les está dirigida Esta conferencia Bueno vamos a entrar Un poco A lo que sería La Búsqueda